¿Qué es este señor aquí, Luis? Juan, yo represento a Ramón Tavares en el bufete. ¿Ya Pamela te lo explicará? Yo estoy aquí porque mi cliente va a ser interrogado. No podemos hacer dos interrogatorios al mismo tiempo. Esperan afuera, por favor. Fuiste tú, desgraciado. Tú me mandaste a golpear. Y ahora estás persiguiendo a esta muchacha. Claro, como siempre, me defendió. Ya cállate, Patricia. Me tienes harta con tus estupideces. Y le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Si te dieron esa golpiza fue porque te la buscaste con esta... ¡Eh, caballero, me respeto! ¡Vamos, se me va a ir! ¡Cállate! ¡Y tú eres borotadora! Tú me vas a pagar las mentiras que está diciendo. ¡Te voy a demandar por mentirosa! Ay, me llamo Greta. Y mi mamá me tiene tan, pero tan sometida que en mi mundo de infantilandia me inventé y que estaba empatadísima con el plomero ese. Claro, claro. Es que como Greta sabe que su mamá la va a casar con un rico chon aborridésimo. Oye, chon, se cae a mentir y de paso nos conejea a nosotras. ¡Mentirosa! Ya, que me pasa. Señor Beltrán, bienvenido. ¿Cuándo llegó de viaje que no nos avisó? ¿Y a quién le tenía que avisar? ¿A ti? ¡Regresé! ¡Qué importante! Mira, lo decía porque a tu hermana le hubiera gustado saber que tú venías. Ya va, ya va, ya. La escuche bien. Tú. O sea, yo. Mira, Telma, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocarnos cada quien en su lugar. Yo soy el doctor Ponce de León en persona. Así que me tratas de usted. Fíjate una cosa, Telmita. Mientras tú sigues siendo la misma enfermera, yo acabo de terminar un posgrado en el exterior. ¿Qué tal, ah? ¿No piensa felicitarme? ¿Por qué no pasa mejor para que vea a su hermana, a la señora Oriana? Señora Oriana, por favor. Tómese una cucharada. Usted necesita comer. No quiero comer. ¿Ok? Eso sabe horrible. No voy a comer. ¿Por qué no le consigues un cigarro? Me quedo tranquila, ¿sí? Por favor. ¡Ay, que no quiero comer eso! ¡Quítame esto de ti! Oriana. Oriana. Pero bueno, ¿se puede saber por qué tiene a mi hermanita en ese estado, ah? ¿Beltrán? Sí, soy yo, tu hermana. ¿Beltrán? ¡Beltrán! ¡Ay, Dios mío! ¡Por fin! ¡Alguien sensato en esta casa! Ay, hermano, no sabes la alegría que me da verte. Te he sufrido tanto en esta casa, ¿beltrán? ¡Tú me asustes! Muchas gracias por tu apoyo, Ana Jesús. Fuiste muy valiente al venir. No te preocupes, Patricia. Es mi deber como mujer, como persona y como futuro abogado. Solo espero que esto sirva para acabar con todo. Ahora quiero que me digas una cosa con sinceridad. ¿De verdad no pudiste reconocer la voz de mi ex marido como la misma voz del hombre que te acosa? Bueno, la verdad es que no. Y si te soy sincera, si lo hubiese reconocido, te lo diría. Créeme. Bueno, ya olvídense de Ramón Tavares, ¿sí? Con su comportamiento frente al juez y al comisario, es suficiente para yo meterle una caución para que no se le acerque a ninguna de las dos. Y lo voy a hacer. Bueno, yo no estoy tan segura que una caución impida que ese hombre me siga mandando mensajitos y me moleste por el teléfono. Que por cierto, un problemón que me causó en la casa por... Mira a quién tenemos aquí. Al colega. Vaya, y entonces, Juan, parece que cada día estás más cerca a tu objetivo. Ya eso está listo. ¿Perdón? ¿Cuál objetivo? Ya por lo menos es testigo. Por algo se comienza, ¿no? Juan Marco, estás más insoportable que nunca. ¿Te lo conté? No. Ven para contarte. Ven para contarte, pero no quiero que nadie nos oiga. Ven. Ori, escúchame. Que me hagas perder el tiempo con cosas que ya yo sé, hermanita. ¿Sabes lo que significa estar viviendo en el extranjero dos años sin saber nada de la familia? Horrible, ¿verdad? Y los chismes nuevos, Ori. Algo que valga la pena. Te conté que él ya no vive aquí. Hace como año y medio que se mudó. Receta que dice que la casa le queda muy lejos de la oficina, que el viaje lo agobia, qué sé yo. Lo que pasa es que yo sé que él ya no quiere vivir conmigo. Me abandonó. Beltrán, tú no tendrás un cigarro. Bueno, si tienes algo más fuerte, mejor. Ori, 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 eh, eh, cálmate, sí, ¿ah? ¿De cuándo acá? Yo soy tu patrocinante oficial de vicio, ¿ah? No es por nada, Oriana, pero yo estando en el lugar de Juan, hubiera hecho lo mismo. Beltrán, ¿por qué no vamos adentro y nos tomamos un whisky y celebramos esta maravillosa sorpresa de que volviste? Sí, sí, ah, maravillosa, ¿verdad? Sí, es que yo sé que mi regreso es algo importantísimo, ¿ah? Pero yo no vine ni a beber ni a fumar contigo, hermanita. Ori, ¿tú podrías calmarte, por favor? Me estás poniendo como que nervioso. Beltrán, pero si yo estoy tranquila. Sí. Lo que pasa es que estoy feliz, feliz de que estás aquí, de que regresaste. Beltrán, tú lo sabes, yo en esta casa me siento muy sola. Yo aquí tengo muchos enemigos, tú no lo sabes. Y bueno, ahora tú eres mi aliado. ¿Yo? Tú eres mi único aliado. Ana, ya sé que tienes un buen representante legal, pero no queda más decirte que a mí también me gusta defender a las mujeres de ellas. Aparte de los hombres horribles. No, quise decir igual que Juan. Ana, llámame y hablamos. Con permiso. Chao, colega. ¿Qué quiso decir? No entendí nada. Ese es un abogado que está medio loco, ¿sí? Y ve aprendiendo porque en el mundo del derecho hay de todo. Cierto, tú tienes que aprender mucho de un profesional como Juan Coronel, quien como abogado es un caballero. Lo demostró en mi caso. Bueno, cuando se trata de mujeres hermosas, suelo ser así. Y para muestra estoy con ustedes dos, ¿no? Caramba, gracias por la parte que me toca. De nada. Yo siempre tuve la ligera impresión que Juan era un caballero. No, Ana, no seas tan mala con él. Fíjate que yo lo había tomado como un asunto personal, pero me dio una gran lección cuando renunció al caso. Este caso, de una forma u otra, nos ha unido de una manera muy extraña. A los tres, quiero decir. Sí, extraña. Bueno, y ahora quiero reordenar mi vida, me voy a ausentar por un tiempo. Pero no quería irme sin antes agradecer y reconocer el mérito del trabajo de Juan. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Claro, claro. Es que como Greta sabe que su mamá la va a cantar con un rico chón aburridésimo. Oye, chón, se acaba de mentir y de paso nos conejea a nosotras. Mentirosa. Perdóname, Cifre. Perdóname. Por mi culpa las chamas se burlaron feos de ti. Y yo no trago de eso, ¿ves? Así que, bueno, con tu permiso no tramitado, yo le dije a las muchachas que, que bueno, que... Que hiciéramos empate, que... Que hiciéramos novia. Novia. ¿Y se puede saber cómo se llama mi novia? Vuelve a empezar esta... Nuestro problema realmente eres tú, Maritalina. Tú y tu papelito de esposa ovena que me tienen harto. No, para. Yo vine a arreglar nuestros problemas. Y no voy a permitir que tú digas que por mi culpa tú te estás buscando a otra mujer. Eres un descarado. Maritalina, es que definitivamente tú eres tan básica. Fíjate, yo creo que de haberme casado con una doctora y no con una simple enfermerita que realmente es lo que tú eres. Todo lo que haces lo haces mal. Y arrastras a mí y arrastras a tu hija. Sí, tenemos que hacer algo. Muy bien. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer para que no te sientas así? Dieciséis años. Dieciséis años entregándole mi vida a esa mujer. ¿Y qué? Me salió zángana. Es que yo no tengo cara para pararme delante de mis hijos. Imagínese. Pero bueno, Cristo. ¿Cuál es el atentado contra el equilibrio ecológico? ¿Qué hace este ser con una mujercita así, no conmigo? Por ejemplo. Ahora sí entiende mi drama. Ahora sí. Ahora sí entiende por qué me tengo que separar de mi mujer. Sí, 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 pero... Continúe, por favor, ¿sí? Virgenia, a mí lo único que me importa de mi mujer son mis hijos. Ella que se vaya con quien le dé la gana, pero para mí mis hijos. Mis hijos son sagrados. ¿Qué más se puede pedir? Buen mozo y buen padre. ¿Quién entiende a las mujeres, ah? Ese chocolatito es ansiedad. Sí. Y me dice que tú también estás alta. ¿Por qué no nos sacudimos por ahí? No sé. Una comidita en la playa, un pescadito frito. ¿Qué? ¿La playa? Bueno, en la vida también sirve. Digo, para dos soledades lo que hace falta es un poquito de cariñito. Salimos. ¿Y tú crees que esto es justo? Yo soy la madre de tu hija. La mujer que te lava, que te plancha, que te hace de comer. ¿Tú me estás sacando eso en cara? No, no te lo estoy sacando en cara. Lo hago es para que lo veas. No lo hago para que me lo agradezcas, sino para que me consideres. Bueno, tienes que comenzar por considerarte tú. Tú nunca quisiste estudiar. Es que ni siquiera un posgrado. Porque preferí luchar por nuestro hogar. Por nuestra familia. Ese era mi sueño. ¿Qué? Yo también tuve un sueño. Que era tener un gran deportivo enfrente de una casota con piscina. Que supuestamente a esta edad tenía que tenerlo. Y que tengo nada. Ni lujos, ni viajes. Únicamente deudas, deudas y más deudas. Ándale, tú no puedes entender que yo no nací para conformarme con recetar pastillas todos los días. ¿Y entonces yo tengo la culpa de eso? Si yo hubiera querido eso, yo me hubiera casado con un político. No me hubiera casado contigo. Pero es que yo te amo. Y yo siempre pensé que ibas a ser el padre de mis hijos. Sí, 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 Martana, yo te entiendo. Pero deja el drama, ¿sí? Uno tiene que ser es práctico. Y tú siempre lo que has sido es una sentimenta longa. Basta, Victorino. Tienes una hija que te adora, una mujer que te ama, un buen empleo. Vives bien. Esa no es la razón por la cual me estás engañando. Revísate. Sé honesto si es que todavía quieres salvar este matrimonio. ¡Mamá! ¿Cómo sabe una mujer cuándo le gusta un hombre o no? Anita, ¿en dónde te echas tú el perfume cuando vas a salir? Bueno, en el cuello, detrás de las orejas, en las muñecas. Cuando empiezas a regártelo un poquito más. ¡Eso es una señal! Bueno, en las más claras, como las palpitaciones, cuando ves al tipo, la sudoración y el nerviosismo cuando lo tienes cerca. Y tú te mueres de la ansiedad cuando no lo ves. ¿Ansiedad? ¿Ansiedad? ¿Será que la señora Maya tiene razón? ¿Como de qué cosa me estás hablando, mi caridad? La señora Maya dice que el chocolate es un termómetro para medir si te gusta un hombre o no. Si estás parada frente al tipo y te provoca comerte el chocolate es porque no te gusta. Pero si el hombre te pasma, se te olvida el chocolate. ¡Eso! O sea, que cuando el tipo está lejos, te provoca el chocolate. Bueno, eso es verdad, a mí me pasa. Tú estás que te comes ese chocolate porque no tienes el abogado coronel enfrente. No, 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 claro que no, eso no es así. Además, yo no estoy ansiosa nada. Qué suerte, cómo conseguí conocerte. Está diciendo que hace falta. Hola, ¿de qué hablaban? ¿Hablaban de mí? Digo, ¿cómo se quedaron calladas cuando me vieron? Bueno, tiene mucho que ver contigo, mi doctor. No, no, claro que no. O bueno, sí. Estábamos hablando del caso de Patricia y de que fui a declarar y todo. Por cierto, ya le metí una caución a Tabárez y no se te puede acercar. Cualquier cosa que pase, pues, llamas al comisario a este número. Y después me llamas a mí. Que ellos van a acudir de inmediato, pero yo más inmediato que ellos. Ajá. Qué bueno. Porque es mejor no te sientas. Gracias. Veo que te estás tomando muy en serio eso de representarme legalmente. Y te lo agradezco. Pero yo me puedo cuidar sola. Además, ando en la calle desde hace mucho, estudiando, trabajando y estoy acostumbrada a luchar y a cuidarme sola. Tal como me gusta que sea una mujer. Luchadora, independiente, segura y bella. Y si puedo ayudarte, acompañarte y hasta consentirte, lo voy a hacer. Y eso no te quita ni lo independiente, ni lo mujer, ni mucho menos lo bella. No, no incluye. Juan, ¿cómo que una caución para proteger a Ana Jesús Amaral? Si tú sabes muy bien que el hombre que la quiere montar en la olla no es precisamente Ramón Tavares. Mi reto es salvar parejas. No incrementar el índice de divorcios para engordar el guinés. Eso está en abierta contradicción con tu profesión. Eres abogado civil, ¿no es así? Sí. Pero lo que usted no sabe es que yo mis honorarios profesionales los cobro igualitos. Ah, pues entonces te vas a frustrar conmigo porque yo no regresaría con una mujer que se acostó con otro. Muy bien. Entonces iniciemos los trámites del divorcio. ¿Cómo lo prefieres? ¿Con trauma o sin trauma? Qué difícil eres. A ver, ¿cuál es tu ideal de hombre? ¿Mi ideal? Te nombré seguro, comporte maduro y terriblemente caballeros y amorosos. ¿Y por qué no me pruebas? Sería un batacazo. Juan, ese dinero me lo voy a ganar yo. Así que ve preparando el chequecito porque voy a hacer un tour sexual por el mundo entero. ¿Cuánto quieres apostar que no va a ser así? Estoy apostando y ganando. Hagas lo que hagas, Luis, esa muchacha va a ser para mí. Todavía me queda una semana. Tiempo más que suficiente para que hagas eso si yo. Muy bien. Ahora explíqueme eso de que sabe quién me quiere montar en la olla. Claro que sé. Ahí está. Juan. Bueno, tal vez lo estoy diciendo con las palabras equivocadas. Es que tú no te fijas que este hombre te persigue como loco porque está enamorado de ti. Míralo. Mira cómo está. Enamoradito. Chao, coleguita. Disimular lo que estoy sintiendo esta vez. No podré. Acelerada o apresurada. ¿Qué me importa que pienses si me siento enamorado? Lo que quiero saber es por qué yo me voy del país dejando a mi hermana en perfectísimas condiciones. ¿Y qué pasa cuando llego? ¿Qué pasa cuando llego, Doris? Bueno, pues me la encuentro como si fuera un orangután porque eso es lo que es. Un orangután pero vestida de marca. Señor Beltrán, en esta casa se vive para cuidar a su hermana. Lo que ocurre es que su hermana es una adicta severa y es muy poco lo que se puede hacer por ella. Doris, te voy a ser muy sincero porque, bueno, yo soy así, sincero. ¿Tú sabes por qué no se ha podido hacer absolutamente nada por mi hermana? ¿Sabes por qué? Porque tú y la otra que trabaja contigo, así, junticas, bueno, esforzándose muchísimo, pues no pueden ni siquiera ganar una partida de ludo. Por eso no se ha hecho nada, Doris, por favor. A su hermana la tiene destruida la droga. ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué no la meten en un tratamiento? Porque su queridísimo esposo no se ocupa si es su responsabilidad. Claro que se le ha puesto en tratamiento. Lo único que su hermana no quiere curarse, lo hace por simples invergüenzuras. El señor Marco ha hecho lo imposible para llorar la noche. Imposible, ¿eh? Es que claro, por eso es que Oriana está así, espléndida, rozagante. Lo único que ha hecho Juan es cuidarla. Cuidarla de que no la avergüenza, eso es todo, por favor. Pues si el señor Juan sintiera vergüenza por su hermanita, hace tiempo se hubiese divorciado de ella. ¿No le parece? Lo que ocurre es que su hermana es una pesadilla. Y le voy a agradecer algo. Antes de venir a regañar, averigüe bien lo que se hace o se deja de hacer en esta casa. Por su hermana. ¡Lalala! ¡Lalala! Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Yo que estoy de vuelta buscando... ¡Ay, ay! Me asustaste, abuela. Es que brindadera es esa, amiga. Quedá acabar conmigo. Acuérdate que no soy la única que te consiente. Ay, 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 ay. Es que tengo el estómago revuelto, revuelto. Me comí, me comí un chocolate con nombre y todo. Mira, se llama Wilfred y el eslogan es... ¡Wilfred, el chocolate que te derrite! Es que cuando conozca a mi Wilfred lo vas a entender todo, es demasiado bello. ¡Ay! ¿Tu Wilfred qué? Ay, abuela, abuela, no me sermonees tú ahora, por fin. Acuérdate que soy tu abuela y sé lo que te conviene. Y lo que te conviene es que empieces a contármelo todo. Porque cada beso que no me lo digas, júralo, te lo voy a decir a tu mamá. No, no, yo no me quiero bañar, no me voy a bañar, no, 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 no. ¿Y por qué te alterco, Tarzana? ¿No se va a bañar? Ah, pues muy bien. Si usted no se va a bañar, pues entonces lo voy a bañar aquí mismo. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡De aquí sí, tranquilo, 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 tranquilo. Claro que Wilfred es una buena persona Por eso que quiero ayudarlo Pero te necesito a ti para eso Que estás tratando Reina de los inventos Beltrán, ¿qué haces aquí? Señora, Greta Pero qué bella te has puesto en estos dos años que tenemos sin vernos Para ti, amor No 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 No, no, no No, 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 no No debiste molestarte, quise decir Adelita Sí, mami, la buscó un florero con agua Con la hija y dije, sí, y a óvalas Señora Maya ¿Cómo está? Su nieta cada día más grandecita Y usted cada día más joven Yo no sabía que tú estuvieras en el país, Beltrán Bueno, vine para hacer que tus sueños se vea realidad, Greta Johnson Yo soy el hombre de tu vida, mi amor Y por eso, traje un regalo Pero sé ¿Qué? Regalo, ¿ok? Que no vas a poder rechazar No hace falta, yo no soy mocho Ay, pero de carambola, porque con esta racha que tengo, la próxima es dejarlo mocho Ay, pero se está riendo A ver, déjeme darle la comida Es lo mínimo que pueda hacer después del chapuzón Usted se está buscando muchos problemas por ayudar a un extraño Supongo que Milana necesita Un extraño, un extraño Un extraño Yo no me doy a un extraño Está solo usted, personal ¿Sabe qué? Yo cometí un error atropellándolo con el auto Pero Dios nos dio una segunda oportunidad Yo no merezco nada Si usted está vivo es porque merece otra oportunidad Que yo estoy muy agradecida por poder estar con mi familia Mire, esto es como un negocio Si lo ayudo, me estoy ayudando a mí misma Y viceversa Claro, si usted quiere ¿Usted quiere ser mi socio? Usted es muy terca, socio Estoy muy paciente Llévense Magdalena ya puede estar tranquila Conseguí que lo trasladara a un hospital público Si tiene una educación, no recibiré el regalo Ábrelo para ver qué No, no, no Si ya yo sé qué es Es un chip Es un chip para computador, ¿verdad? Ay, gracias, gracias Me encanta, de verdad Pero yo tengo como tres Eres una belleza Estás nerviosa, cachetuna Bella, amor de mi vida ¿Por qué si yo soy tu novio? ¿Novio? ¿Novio? Mira, mira, mira Te lo voy a poner más fácil ¿Por qué? Cierra los ojitos Cierra los ojitos, vamos Y que me lancen un elefante encima, por favor O no Mejor que se lo lancen a él Ahora pueden amanecer esos ojitos, mi vida Ay, Bertrán ¿No te parece que vas muy rápido? A las mujeres en las cosas del amor No nos gusta que nos lleven empujones ¿Entiendes? A una mujer no se le puede dar una noticia así De sopetón Victorino, ¿cómo así que lo vas a sacar? No, de casualidad me entero Y eso porque trabajo acá Un día me dices que este paciente es responsabilidad mía Y al día siguiente a mi espalda Lo está sacando en un hospital público ¿Quién te entiende? Málida, por favor, ¿qué te pasa? Es un mendigo nada más Te estoy haciendo el favor de quitarte un peso de encima Tiene razón el doctor Lo mejor será que me saquen de este sitio Usted no sabe qué es lo mejor Y no abre la boca Después hablamos Yo conciente que el indigente me firmara un papel Y así nos libra más cualquier responsabilidad Que si muere otro sitio yo aquí no lo quiero Victorino, no puedo creer que estés hablando así Estamos hablando de una persona De un ser humano que siente Que tiene un problema ahí Y yo lo voy a ayudar Y tú me dices así, ¿cómo así que lo vas a trasladar sin avisarme? Málida, dime una cosa ¿Qué es lo que realmente te molesta? Que lo traslade o que no te avise Las dos cosas A las mujeres nos gustan las sorpresas Pero también nos gusta que nos cuenten antes ¿De qué va la sorpresa? Por eso el anillo que le trajiste a mi nieta Está fuera de lugar ¿Tú me entiendes, Bertrand? Claro que lo entiendo, señora Maya Yo vengo de Harvard Harvard, ok Y bueno, usted lo que me está queriendo decir Con la elegancia que le corresponde Es que actúe precipitadamente Prepárate Porque una mujer tomada por sorpresa Trae una reacción en cadena muy peligrosa Y como tú eres de Harvard Tú me entiendes, ¿verdad? Sí Buenas tardes, Bertrand Hasta luego Es que me mato Me mato antes de casarme con el señor Personalidad Prefiero morirme, prefiero morirme Pero ¿cómo se le ocurre traerme un anillo, ah? ¡Uy, lo detesto! ¡No lo quiero escuchar! ¡No lo quiero ver! ¡Ay, mija! ¡Pero qué dramática! ¡Ay, ningún dramática, abuela! ¡Ningún dramática! ¡Ay, ese fastidio regresó otra vez! ¡Y yo no me lo pienso calar! ¡No me lo pienso calar! Ya sabes, mi caridad Dejando estos paquetes en el consultorio legal Y... Y rafándola acá abajo Nada está resfriándole los dientes a ningún jurisconsulto Porque la que pela el diente Pela a los que se lo frescan Por eso ni se preocupe, jefa Porque esta está así de entrar a un convento ¡Ay, sí! Muy chistosa Lo que pasa es que yo me doy a respetar Que es diferente Bueno, darse a respetar es meterle al self-service O sea Servirse de una Cuando el sujeto está en este volcón Y ociosidad es variación Me perdone, pero mi... Mi filosofía de vida Eso ¡Ay, mi amor! Eso porque no te has conseguido El filósofo que te despierte La filosofía Y mucho ojo contigo Porque a las tranquilitas como tú Hay que tenerle miedo cuando reaccionan Que hoy quiero mis tres platos Postre, café Y unos guarapasos tamboros Miren, suave, suave el vidita Que tengo ¿Qué? Sabe, camietas, exhibiciones en público Me fritean y todo ¡Ay! Disculpa, vengo a cancelarte lo de la cena Creo que necesito un chocolate urgente Sí, 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 sí Sí, entiendo, entiendo Eso tendríamos que hablarlo Sí, cuando quiera, claro Está bien, perfecto Perfecto, nos vemos Hasta luego Aquí tiene la cuenta y el pedido ¿Qué pasa? Ana, dime ¿Quién fue el hombre que te dio tu primer beso? ¡Basta! ¡Por Dios, Doris! Cálmese, señora Oriana Si no se tranquiliza Voy a llamar al médico Y a su esposo también Dibas una gracia Esa es lo que necesita Una sola dosis ¿Tú qué estás diciendo, Telma? Telma, tú no me dirás Que le estás consiguiendo esa porquería ¿Ah? Ella lo que necesita Es desintoxicarse Entiéndelo, chica Oriana Oriana Oriana, por favor Ven acá, chica Mira, si tú no haces un esfuerzo Para volver a la vida normal Te va a dejar tu marido A mí ese hombre no me importa Yo consigo hombres como sea Los hombres sobran Déjame decirte algo Que si tú le sigues dando dolores de cabeza A ese esposo tan bello que tienes Se va a cansar de cuidar una loca Y va a salir por ahí Y se va a buscar una mujer Que le dé todo lo que tú le has quitado Claro que sí tengo por qué saberlo Es más, tengo todo el derecho del mundo De saber de tu primer beso Porque yo te he dado los últimos dos Ay, a las mujeres nos encanta un hombre Que nos sorprenda con algo romántico Pero a veces lo que yo creo romántico Es tremenda mentira de pata ¿Y se puede saber a qué viene todo esto? Ah, te sorprende la pregunta, ¿no? Pues sí, sí, más o menos ¿Y por qué tú quieres saber algo así? No, no, bueno Por nada en especial Simplemente quería tener un tema de conversación No sé Igual te pudo haber preguntado Si alguna vez te dio lechina, sarampión o paperas Ah, por conversación Pues si tienes inquietudes Para tus conversaciones conmigo Quédate con la duda de saber Si me dio lechina, sarampión o amigdalitis Amigdalitis Ey, yo no dije amigdalitis Dije paperas Caramba Yo no sabía que eras tan susceptible Con los temas de salud Qué difícil Qué difícil es entender a las mujeres Y no es que las mujeres seamos complicadas Es que los hombres No tienen cerebro para entender Ustedes dicen cuándo Y yo les legalizo la relación No, no, señorita revuelta Mire, eso no es lo que usted se está imaginando Digo, eso en caso Que quieras enseriarte, Elvidita Pues fíjate que lo nuestro Es más serio que un atraco A mano armada, virgencita Esto Esto Es fuego Y química pura Ah, pero tranquila Ya aparecerá alguien Que te lo explique En lecciones prácticas No pierdas la fe Qué duda cabe Que tú seas una mujer Muy experimentada, Elvidita La verdad sea dicha Yo al contrario No ando probando Yo soy como iría Más romántica ¡Claro! Si yo viviera con una gata angora Y dos periquitos También me la pasaría Los domingos encerrada Viendo películas rosa Moqueando, comiendo cotufas Y diciendo que soy romántica Yo no tengo gatos ni lores Pues ve comprándotelo Porque solamente te quedan las cotufas Y vas a engordar En fin El punto es que Yo tengo a mi portento Colombo lucitano ¿Qué tal? Media hora tarde esta niña Yo me la cobro Cuida a tu portento Entonces ¿Y sabes qué? Ponle un lacito rojo en el cuello Para que no te le eches mal de ojo ¿Por qué te sacaste la lotería, cariña? Ay, es que cualquiera Deligaría por tener un ejemplar como ese Ah No me gustan las cotufas Que pasenla bonito Mándame la cuenta Una mujer sorprendida Es una bomba de tiempo Te pregunto ¿Qué será lo que más le molesta? ¿Que la besé una vez en ese entonces? ¿O dos veces ahora? Hablando solo y sonriendo ¿Es por la comida o por la chica Que te trajo la comida? La comida también estaba buena Pero ya que quieres hablar de Ana Jesús Te voy a revelar un pequeño secreto Creo que ella fue la mujer Que besé por primera vez en mi vida No me digas Ay, yo pensé que Ella le había tocado El número Tres millones Más o menos ¿Y cómo es eso Que pasó a ser la número uno en la lista? Porque en verdad Fue la primera mujer Que yo besé en mi vida Bueno En ese entonces No era tan mujer Éramos unos niños No sé Tendríamos Trece, catorce años Si ya eres la cara de idiota que pones Tú no te estarás enamorando ¿Verdad? Tú no eres la mujer más indicada Para hablarme de amor Si te enamoras Vas a perder mucho más que cien mil dólares Porque te recuerdo Que aún estás casado Loca, enferma O como quieras llamarla Para escaparte de ella Estás casado con Oriana Y no puedes evitarla No me lo vas a creer Que ayer me enamoré Me niego, me reúso Si yo hago lo que usted quiera Pero llevarle postrecitos al necio Para tan ridículo y sobrado De Juan Coronel No Primero muerto Entonces muere y resucita Porque este quesillo Tiene que aterrizar en su oficina A la brevedad posible Para que en este café Aterrice el generoso cheque El doctor Coronel ¿Está claro? Claro Ok, está bien Pero ¿Por qué no manda A otra muchacha? A Selena Nada para ahora Ay, la que tiene que matar Ese oficino Eres tú, Anita Además tienes que aprender A separar lo personal De lo profesional Ay, pero es que ese necio Me lo está haciendo A propósito Ay, yo lo sé Mi caridad Pero A los hombres Ni se les huye Ni se les muestran Las debilidades ¿Sí? Bueno A veces Ay, mira Tú vas Le entregas un paquete Y que no se des cuenta Que estás derretida por él ¿Por qué te manda a matar? ¿Yo? ¿Derretida por ese Patán? Pues no No, no me gusta No me gusta Y lo que me provoca es Ay, desaparecerlo Dios mío Qué suerte ¿Cómo conseguí? Samantha La conozco yo ¿Y el jardinero? Vine a traerle Una sorpresita Aquí tiene su casillo Para que se le quite Lo básico A menos que sea Un casillo milagroso No creo que se le quite nada Profesora, ¿cómo estás? Disculpe que haya entrado Con la confianza No me digas nada Solo escúchame un consejo Y no como profesora Sino como mujer Los abogados hombres Que son exitosos Inteligentes Y bien parecidos Son una especie Muy buscada Entre las mujeres Así que no serás La única que Disculpe Profesora Pero yo no ando Detrás de nadie Si así parece Y qué bueno que me lo dice Para así tratar De no parecer Lo que no es No, no, no me malinterpretes Solo te lo digo Para que sepas del peligro Que puede ser No, 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 no De verdad Disculpe Profesora Johnson Y yo le agradezco Su intención Pero se equivoca No es mi tipo ¿Sabes? A mí me gustan Los hombres Sensibles Románticos Detallistas Que recuerde Un lugar Una fecha Un momento Quizás Suene tonto Pero eso Tiene valor para mí Detesto a los hombres Que no comprenden A las mujeres Ay, Ana Jesús Entonces detestas Al género masculino En pleno Porque no hay un solo hombre Que comprenda a las mujeres ¿Ya te vas? Sí, ya me voy ¿Eh, Ana? Ey, ey, estoy aquí Están hablando de mí En mi propia cara En mi propia oficina Ey, Ana Mamá, pero que fue lo que hice mal Ya vas a ver Que sí te entiendo Ya vas a ver Como advertí Tu debilidad Por la botánica Decidí traerte Esa cosa Que definitivamente Desentona en mi oficina Es para que tengas El kit completo Al disfraz Y las maticas Claro que conozco Esta mata ¿Y cuándo le compraste Tú esta mata A mi Uyuyuy? ¿Yo? No, no, no Yo desconozco Origen y procedencia Fíjate que la mata Es hermosa Ahora el mal gusto Del porrón Lo desentona Es que la asesina ¿Por qué? ¿Se te perdió Una igualita? Espero que en el vivero No falte Ni un gorgojito Que las disfrutes ¿Me traes un café? Vine a esperar Un cliente Estas hojitas Tienen su historia Y yo voy a averiguar Cuál es Por favor Si no tiene el glamour Que tengo yo Mi doctora Estoy tan sumamente desesperado Que ya no me importa Que nos vean Total Que peor humillación Puede haber Que todo el mundo Sabe que a uno Le están pegando cacho Señores por favor Déjenme por ahí tirado Yo no necesito un hospital De verdad Déjenme por allí Ya está Quédate tranquilo Nosotros estamos haciendo Nuestro trabajo Quédate tranquilo Me quiero bajar Párense Y yo me quedo en la calle Párense ¿Será que lo se dan? Eso parece un ataque Eso era un piazo de loco Igual iba a parar la calle Vámonos Otro día más A próxima Para no ver Después de eyebrow escalaremos Y si Quédate Cuídense No resuviar Ayουνal Ojalá que Tarzana esté bien. ¿Mamá? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, mi amor. Ya sé que fue del colegio, pero ya te dije que hasta que tu papá no te dé permiso yo no puedo hacer nada. ¡Papá! ¡Qué fino que llegaste! Mira, mi mamá y yo te queríamos pedir algo. ¿Mamá? Esto me parece muy raro porque cuando se juntan las dos bellezas en esta casa... ...nada bueno es. Rapidito porque me quiero bañar. Bueno, la niña quiere pedirte permiso porque hay un concurso de música en el colegio. Anda, papi, dime que sí, por favor, te lo suplico. Bueno, con una condición. Que mi angelito cante tan bello como lo hace siempre, así se gana su concurso y yo le doy un premio. ¡Eso no lo hagas! ¡Gracias, papi! Ok, bueno. Bien, ¿no? ¿Qué es esto? Maite, estoy hambriento. Dame la comida, por favor. Yo me baño rapidito. ¿Viste, mami? Es que mi papi es todo un príncipe. Sí, mami. Tía, yo se lo estoy diciendo porque hoy vi a Numa en el café legal hablando con una abogada. Ah, no, mi amor, pero ese seguro que estaba resolviendo algún asunto de negocio. Tía, la doctora Virginia Revueltas es abogada de familia. ¿Usted sabe lo que es eso? Ella defiende casos del hogar como divorcios, herencias, no de casos mercantiles. Tío, quédate tranquila, mira. ¿O qué es lo que tú crees? ¿Que Numa se está divorciando a mis espaldas? Bueno, tío, usted tiene que pensar en eso. Todo es posible. Amor, quédate tranquila. Tía, yo conozco muy bien a Numa, él tiene su carácter, pero para él lo más importante es su familia. Ay, tía. Además, él ya entendió todo. Tía, pero es que a mí lo que me preocupa es que ese golpe la vaya agarrada desprevenida, ¿ves? Ay, Ana, a mí lo que realmente me tiene preocupada es el hombre ese que te llama, que le anda tomando fotos al balcón de la casa, ese hombre misterioso que te robó el cohalo. ¡Voy! ¿Sí? Buenas, permiso. ¿Juan?